Esto te lo dice Linda Aguirre pa' que te lo goce Como Teo Calderón pa' que se lo goce Vengo motivada al ritmo del reggaetón Todos quedan locos cuando le mueven el toto Y esto se prendió, esto se prendió El perro está al piso, como siempre te lo hago yo Pégate hacia mí y muéstrame todo tu flow Que llegó Linda Aguirre improvisando lo de tú y yo Saliendo de la disco me encuentro con toda esa gata Peleando por un mino que le da la espalda Sabiendo que la mina es enterinteresada Solo quiere sexy nada más que plata Y vamos para arriba, todos a la cima Solteras y solteros, con las manos arriba Bailando seductivamente Acerca a cualquiera, se le enrede la mente Esto es para que te lo goce Porque se lo goce, porque se lo goce Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Lindita Aguirre, pa' que, pa' que, pa' que se lo goce Vamos para arriba, todos a la cima Solteras y solteros, con las manos arriba Solteras y solteros, con las manos arriba Que se lo goce, pa' que se lo goce 血ooo Chamos